Cursos próximos a iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Este fin de semana vamos a estar dando inicio a dos cursos, el de Masajista Profesional, que va a comenzar el día jueves 8 de agosto a las 17 horas. Es un curso de 7 meses de duración, donde el alumno va a poder aprender diferentes técnicas de masaje, como masajes de relajación, descontracturantes, hacer acompañamiento a personas de la tercera edad, hacer masajes a embarazadas, masaje deportivo. Y después vamos a tener otro curso, que es el de Masajista Profesional, que ese sí va a estar comenzando el día sábado 10 de agosto a las 13.30 horas. Hay que tener algún tipo de conocimiento previo, me refiero al de Masajista y posteriormente al de Masajista Deportivo. No es necesario porque el curso está previsto justamente como para comenzar desde las bases. Se va a dar un conocimiento teórico, se va a aprender a conocer el cuerpo humano, a conocer los músculos, y a partir de ahí ir viendo las diferentes técnicas. En el caso del masaje deportivo va a estar destinado a masajistas que quieran dedicarse a trabajar con atletas de alto rendimiento. Justamente ese es el objetivo para que ellos puedan conocer las diferentes disciplinas deportivas, ver el rendimiento muscular y de esa forma poder ayudarlos desde el punto de vista del masaje, que lo que uno hace es producir una higiene muscular, favoreciendo el rendimiento después dentro de la cancha. Retiremos días y horarios de inicio de estos cursos. El de Masajista Profesional, que tiene 7 meses de duración, va a comenzar el día jueves 8 de agosto a las 17 horas. Y el de Masajista Deportivo, el día sábado 10 de agosto a las 13.30 horas.